¡Adiós! ¡àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà Los señores de Périda, es el pueblo que nos apoya y medirán y no pobreseños. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está? Nosotros pasamos los pobreseños, nos vimos siempre los huracanes y los meteoróricos, y la creciente que no es la creciente que no es la creciente que muera. Es la creciente que nos ha dado siempre mucha fortaleza para que no se vayan los patrimonios. ¡Es más de tu casa! Queremos llegar a un buen acuerdo. Dicen que el peor arreglo puede ser el mejor de los pleitos. ¿Para qué van a hacer pleitos? Vamos a entendernos. Yo les suplico, por favor, que vayan a saber, señora gobernadora, que le agradecemos realmente el interés y el amor que tiene por progreso. Pero también le vamos a agradecer muchísimo que suspenda la cohesión del malecón ahorita, hasta que llegue a un entendimiento. Vamos a formar, como han sugerido, un consejo de consulta constructivo acá. Vamos a hacerlo. Que nos dejen trabajar en diciembre. Hace cuatro años les pateó la cara a los que están en el centro. No pudieron trabajar en diciembre. No queremos que nos pase ahorita a los otros medios. No queremos que se repita la historia. No estamos inventando. Lo estamos tomando de una experiencia ya vivida. Pedimos, por favor, que se suspenda eso. Ahorita que se pasen ustedes a retirar, lo ponemos de acuerdo acá a nosotros. ¿Cómo lo vamos a entender? Y tenga la seguridad, que van a estar en comunicación. Agradezco sinceramente la presencia de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Algo también importante. Hace seis años, la ciudadanía hizo un plantón con más de 6 mil gentes, por no estar de acuerdo con la recolección de basura. Más de 6 mil gentes. Y eso fue pecata minuta. Ahorita con el malecón, no solamente gente de Progreso va a venir, va a venir gente de Mérida a venir a apoyar a Progreso. Y esto es que yo la pasura. Yo quiero decir esto. Y yo fui quien le montó a Enrique Magdalena, en el Palacio Municipal, cinco toneladas de basura. No queremos llegar a medidas extremas. No sé, yo no pienso, pienso que en el siguiente caso no estamos...